En el sector El Beaterio, el sur de Quito, delincuentes golpearon a sus víctimas para robar sus teléfonos celulares y pertenencias. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. La delincuencia actúa con violencia en Quito. Cuatro vecinos de un conjunto fueron atacados. Los sujetos aprovechan y por las espaldas golpean a un hombre que cae al piso. Recibió hasta patadas. Logran su cometido, se llevan los celulares y se van amenazando a sus víctimas. Esto ocurrió en el sector del Beaterio, al sur de Quito. Se ve que bajan corriendo, pero les ven que llegan los vecinos, les siguen y luego les atracan justo al llegar aquí. En las cámaras de seguridad se observa a los delincuentes que se encuentran minutos antes en una licorería. Son cuatro en total. Dos huyen en una moto mientras que los otros dos participan en el atraco. El hecho se registró a medianoche en la calle Las Malvinas. Le maltratan al vecino. El vecino no puede hacer nada ante tanta violencia y por esa razón es que sale golpeado. Entonces, aquí siempre es así. La gente lo primero que busca es como intentar abrazarle a una persona y ahí intentan maltratarlo. En otro video se puede constatar cómo roban una moto. Los sospechosos llegan en una camioneta blanca, pues en este sector actúan bajo varias modalidades. Están con cuchillos, están armados. Entonces, prácticamente no se puede hacer nada. Uno no se puede hacer absolutamente nada. Lo que toca es simplemente entregar lo que se tiene. Vecinos afirman que el sector se ha vuelto peligroso y los antisociales están aprovechando los cortes de luz para hacer de las suyas. Un joven fue víctima de secuestro exprés. Su familia agradece que esté con vida, ya que lo material se recupera. Estaba viniendo justo de la universidad y se lo llevaron hasta un poco más arriba de Caupicho. Le robaron todo lo que él tenía y dice que él lo único que les pidió es de que le dejen las llaves. Pero ellos no le dejaron la llave, sino le han tirado en el camino que han estado yendo. La unidad de policía comunitaria se encuentra a pocas cuadras. Sin embargo, afirman que los uniformados no cuentan con la logística necesaria. Informó Priscila Cadena.